Mentiste, jugaste con mi corazón y perdiste Que estaba cayendo en tus redes, creíste Pero en este juego yo sé ganar, yo sé ganar Mentiste, jugaste con mi corazón y perdiste Que estaba cayendo en tus redes, creíste Pero en este juego yo sé ganar, yo sé ganar Hace tiempo que en ti ya no estoy pensando Yo sentía morirme, pero baby ya estoy mejorando Porque eres así no tiene sentido, otra vez estás aquí El amor no es así, na Solo es necesaria una falla para no confiar en ti Y eso recibí de ti, las mujeres vienen y van Siento decirte que ahora solamente eres mi fan Mentiste, jugaste con mi corazón y perdiste Que estaba cayendo en tus redes, creíste Pero en este juego yo sé ganar, yo sé ganar Mentiste, jugaste con mi corazón y perdiste Que estaba cayendo en tus redes, creíste Pero en este juego yo sé ganar, yo sé ganar Baby ya se te odio el plan Ya no me importas, tampoco te deseo el mal Dolía tanto el tener que olvidar Pero más me dolía el tener que aparentar A volver a amar, no quería empezar Aunque uno no sabe cuándo le puede llegar El amor es así de impreciso No importa la hora ni el día, tampoco pide permiso No importa la hora ni el día, tampoco pide permiso Gracias.